Le trajimos aparte un cuadro de un botón que se llama el Dr. Vulcano. Para nosotros es muy importante que usted sepa que estos agroquímicos biocidas están siendo tirados a apenas 150 metros de sus ventanas. Hay datos de personas del barrio que han sido convivados, que han tenido baja presión, dolor de garganta y muchas faleras. Yo me enteré del otro día de esto. Nosotros caminamos y creo que con el presidente, el expresidente, solemos dar vueltas en la quinta, en casos metros de la parte del fondo. En realidad cuando hacemos caminatas por el exterior, hacemos todo el perímetro más largo, el perímetro más vinculado con las paredes externas, con lo cual estamos, de las vías del tren estaremos a... Cinco metros. Sí, 20 metros, ponele. Nosotros sabemos que se utilizan... Esta población solo se utiliza en enemigos de las empresas multimedia, en Colombia, en Comigas, en Vietnam. Y entonces ya vemos casos con meningoceles, con parálisis, aumento del 0.2 al 7 por mil. El doctor de Mayo en Misiones está operando actualmente 60 chicos con meningoceles. Bueno, a mí me gustaría que todos ustedes se presentaran fundamentalmente en la comisión que yo hice crear en el ámbito del Ministerio de Salud. Yo voy a dar orden a Parrilli ahora que los ponen a ustedes para que se presenten en el ámbito de la comisión que se creó en el Ministerio de Salud, precisamente para exponer todo esto, por favor. Ahora, fumigar cada 15 días, ya lo acepta TVA y no es necesario. Por lo tanto, entra dentro del magnicidio. Así, nosotros lo denunciamos y queremos que esto se haga cargo. Nosotros dejamos un cuadro desde los grupos terapéuticos de Juan Azurdo. Voy bastante cerquita de ahí. O sea, le agradezco mucho. Muchas gracias. Sigamos con el Nacional Hipopulco. Muchas gracias. Reciba desde un cuadrito que los grupos terapéuticos de Juan Azurdo ahora son los que hace 12 años que están con ese nombre. Bien. Y reciban el cuadro y lo va a ver. Bueno, gracias. Muchas gracias.